Para el 10 de octubre se realizó la segunda entrega de estufas eficientes en Guarne, haciendo entrega de 50 más a las familias beneficiadas de las diferentes veredas y sumando alrededor de 100 estufas entregadas de las 150 que se proyectaron para el municipio, haciendo una socialización para recalcar cómo se debe usar la estufa y los beneficios que trae consigo. ¿Cómo debo utilizar mi estufa? Mi estufa, primero que todo, es saber con qué la debo deprender. Lo segundo, es saber optimizar la estufa, ocupar todos los puestos para que haya una buena optimización del calor. Y tercero, es hacerle un buen mantenimiento y un buen aseo a la estufa. El proyecto Huellas y Estufas Eficientes trae consigo dos grandes impactos ambientales, disminuir la emisión de CO2 al medio ambiente, permitiendo también la disminución de la tala de árboles y por lo tanto mejorando en materia de salud, principalmente para estas familias, precisamente con el uso y la eficiencia de dichas estufas. Es decir, este proyecto de Huellas, en conjunto con Cornari, el municipio nos hemos involucrado y comprometido enormemente. Y es fundamental también porque aquí vemos hoy, esta es la segunda entrega de aproximadamente 100 estufas eficientes en el municipio, y hoy 50 familias, 50 madres de hogar están siendo socializadas acerca de la importancia, del buen uso, de la utilidad para proteger nuestro medio ambiente y la salud de nuestras familias, gracias al uso de estas estufas eficientes. Se hace énfasis en el mantenimiento de las estufas, considerando que su buen uso es esencial para los beneficios que trae, ya que mejora la calidad de vida de las personas en cuanto a salud, se disminuye la tala de árboles considerablemente y por ende la contaminación.